Y el presidente del Colegio Médico Dominicano calificó el discurso del presidente Medina como carentes de estrategias, acciones y procedimientos que logren frenar el exponencial avance del virus en el país. Waldo Ariel Suero indicó que la población se quedó esperando algunas acciones diferentes que logren mejorar el distanciamiento físico, pero que permanecerá igual. Mientras tanto el virus continuará avanzando. También refutó que en el país es uno de los que más rápido se actuó y más eficientemente ha logrado el distanciamiento interpersonal.